Buenas, soy Javier Gamarra, arroba NHPAT en Twitter y voy a hablaros de cómo tener una configuración personalizada de Webpack, una instalación personalizada, configuración de Webpack en vuestro proyecto Angular. Si habéis creado un proyecto en Angular con Angular CLI, tenéis que saber que no soporta una configuración custom de vuestra configuración de Angular, un custom Webpack config. Y esto es debido a que cuando crearon la Angular CLI, cuando crearon la consola, querían abstraerse de la forma de construir la aplicación y proveer una forma sencilla de empezar una aplicación Angular sin tener que preocuparse de usar Webpack, de usar Groove, de usar Gulp, de tener que configurar AOT o diferentes opciones de configuración que harán proveer una forma sencilla de empezar con Angular. Pero esa forma sencilla no soporta configurar cómo está construyendo Webpack nuestra aplicación Angular. La idea futura, una vez que ya ha salido la versión, la release 1.0 de la consola, es ofrecer un sistema de add-ons para personalizar ese Webpack. Pero hasta entonces no podemos configurarlo, no podemos cambiar los valores de configuración de forma sencilla si estamos usando la consola de Angular. ¿Qué opciones tenemos? Tenemos dos opciones. Una de ellas es usar un proyecto de semilla, un proyecto que alguien ha configurado o bien crearnoslo nosotros desde cero. Y os dejo algunas sugerencias, recomendaciones de qué proyectos podéis usar, pero perderíamos el soporte de Angular CLI. No podríamos tener las utilidades de las configuraciones ya establecidas de AOT, por ejemplo, que tiene que establecer Angular CLI. O la creación de componentes en base a simplemente comandos, todas las características que nos está aportando la consola. Otra opción sería seguir usando el CLI y en algún momento ejecutar el comando ng-jet. Ng-jet es un comando que en un momento dado nos genera una configuración de Webpack config que nuestro proyecto va a empezar a usar y va a dejar de usar la construcción basada en Angular CLI. En el momento que hagamos ng-jet, perderemos el soporte de Angular CLI y no podremos generar componentes, vistas, templates, pipes, etc. con la consola. Pero sí que tendremos un fichero personalizado de Webpack que podremos seguir personalizando y añadiendo plugins o cambiando características de los valores. Podemos ver qué hace ng-jet en nuestro proyecto Angular lanzándolo y ver qué nos ha generado. Si entramos dentro de nuestro proyecto, veremos que tenemos ahora un fichero webpack.config generado desde cero que tiene todas las características de configuración que en este momento estaba aplicando Angular CLI. Y podemos construir nuestra aplicación en base a este fichero de Webpack o personalizar un valor en concreto o cambiar alguna configuración, añadir otro plugin, etc. Este es el fichero que en este momento hasta ahora estaba utilizando nuestra aplicación que estaba basada en Angular CLI. Una vez que hagamos ng-jet, siempre podemos volver hacia atrás volviendo a eliminar este fichero y cambiando un par de flags de desarrollo que se han configurado en nuestro fichero de Angular CLI, indicando que ya habíamos hecho ng-jet. Una cosa a tener en cuenta cuando hagamos ng-jet es que te conservan los flags, tiene en cuenta los flags que utilizaste cuando lanzaste ng-jet. Por ejemplo, en nuestro caso cuando hemos añadido ningún flag, hemos generado un fichero de webpack solo para desarrollo. Si quisiéramos crear un fichero de webpack para producción, tendríamos que haber lanzado el comando ng-jet con los flags de producción, con el barra barra pro. Y la otra opción que tenemos es usar un proyecto semilla, como os he comentado. En GitHub hay bastantes proyectos semilla, pero quizás los más famosos son el Angular Sheet creado por MG Chef, es una persona muy activa en la comunidad, en las cuales tiene, entre otras cosas, configurada Head of Time Compilation, Rollup, Three Seeking on Rollup, Test con diferentes librerías estándares de Test, y utilizamos NPM, Utilizamos Node para la construcción. Otra opción sería usar el proyecto semilla de Angular Class, el Angular Starter, que también tiene configurado Head of Time Compilation, está usando Webpack para hacer Three Seeking y tiene configurado Test y otra serie de características avanzadas. Y por último, el último proyecto semilla recomendado es el de Nathan Walker, es un proyecto semilla avanzado, en el sentido de que tiene esas configuraciones aplicadas, poder usar IoT, etc., pero además tiene librerías ya embebidas que el autor considera imprescindibles en el desarrollo de Angular, como podría ser Lodas o un Store, el NGRX. Nada más, estoy disponible en Twitter si tenéis cualquier pregunta, y por favor, haced like al canal o suscribiros. Muchas gracias.